¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cruz Azul viviendo buen momento, ¡Centro Villa! Cruz Azul crea confianza, se va a meter en problemas. Ahí estaba Bermúdez, pero muy bien Castro, le despoja y encuentra perfectamente a Villaluz. Por el centro llave de Villas, también Orozco, Villaluz ante la individual, Villaluz, 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 ¡Perfecto! No está en lugar, defina Orozco, defina, defina... ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien Villaluz, observa el movimiento, no hay juego de juego, perfectamente Chudecta saca a Moisés Muñoz, le toca por abajo, consigue el segundo. Luego de haberse pasado Cruz Azul 35, 40 minutos de pesadilla contra el Atlante, en el último minuto del primer tiempo, y en los dos primeros minutos de la parte complementaria, parece que ha resuelto el partido, de este 2 a 0, me parece que el Atlante no... Cruz Azul buscando el remate, es una pinta... El cambio de juego, largo y a la derecha. Allá va el caballo, sigue Alberto, va Rodríguez, sigue Alberto, va Rodríguez, sigue Alberto, va Rodríguez... ¡Ah, de regreso ya Rodríguez! Pecando la pelota en Tomás Campos, Tomás de Zurda, ¡qué buena pelota! El clickín de cabeza. La res entró... ¡Golazo... ¡Golazo! 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 ya esperábamos que le empujara, que la metiera ya casi Pablo empieza a cantar lo vemos anunciado esa pelota que le pone Campos por allá, justo a la cabeza lo ve la entrada de su compañero, se la ponen los pies solos, supera la línea defensiva completa del Atlante Ramírez Lais, no saben qué hacer se la regresan a la entrada, al movimiento de Chelito que justo toca suave a un lado que no puede hacer absolutamente y así conectó el paraguayo con potencia buscando también colocación, y que se la ve en a Villa que sabe rematar el centro a segundo puesto, el chuleta de cabeza del Atlante Ramírez ¡Gol! ¡Gol! ¡Recruz Azul! ¡Arrevese 9! ¡Al 40 de la primera parte! ¡Ahí está Melvin Brown, después Riveros! ¡En el fondo nada puede hacer Vilar! La parada para el Atlante va a ejecutar el Chícharo González Recuperación a Cruz Azul con la pelota ya van, Lugo cayó se lo marca Camargo habíamos hablado al principio de que Chacón tiene capacidades es el señor Camargo que tiene la visión, la valentía para sanción se prepara la máquina, se ilusiona viene Zabagol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cruz Azul! ¡Gol de Mimas 9! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mimas 10! ¡Gol de Mimas 10! ¡Gol de Mimas 10!